¡Ey! 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 ¡Ojo! 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 Estamos ya aquí, ¿eh? Es increíble la fantasía cromática que llevamos hoy, ¿no? De tonos pasteles. Bueno, porque la ropa colorida siempre... Pero tonos pasteles, muy bien. Somos personas alegres nosotros. Sí, sí, un poco... y un poco... ¿cómo dirían? No, como dirían en estirando el chicle, es charo. Sí, sí. Cada uno con su tuga ninja, ¿no? Un poco charo, un poco charo. Un poco charo. Pues aquí está. Oiga, hace buen día, ¿eh? Por eso. Bueno, es que está ya llegando el veranito. O sea, tenemos malas noticias, está claro. No engañemos a nadie. No. Pero hoy venía yo a gustísimo con el patinete. Suerte. O sea, es verano ya. Suerte que le regalé ayer al Puy el libro del cómo, porque se conoce que va a haber poca forma más allá del libro de ver el espacio. ¿Estás diciendo que el libro de Neil deGrasse que me regalaste ayer es lo más cerca que voy a estar del combo este año? Bueno, y la película de Bulleye Gear. No, hay alternativas. No hay que perder la esperanza ni la ilusión. Como Dargan, que se ha suscrito, porque vive la ilusión. Dargan. Dargan no, Dargan. 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 Gracias. Gracias. Hay alguien que es Dargan también. Lo he confundido a los dos, me parece. Bueno, son diferentes personas. Buenas tardes. Bienvenidos a Chiclano Friend. Hola. Programa 3.49. Gracias. Sé que estáis todos un poco pochos. ¿Por qué? Hay gente triste. Ah, bueno, vale, vale. Hay gente triste, pero vamos a intentar salir de este agujero negro, ¿no? Bueno, bueno. Todo la broma. Escuchaste el otro día el audio del agujero negro. Es aterrador, ¿eh? ¿Qué? Hay una grabación de un agujero negro. ¿Hablando él? ¿Con quién? Oye, 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 oye. Dice... Starfield. A ver, se me te mola. Gracias. Es aterrador, ¿eh? Una cosa... Pero es un poquito. A ver, cuéntame. Que hay una grabación, yo no sé cómo la han conseguido, pero hay una grabación por el internet de la NASA, creo que es, de un agujero negro. Como tiene que ser de la NASA, por lo menos. Y es película de terror. Da mucho miedo. Hostia. Da mucho miedo. El Pegaso, ¿dónde ha llegado? Primero Perro Sánchez y ahora los agujeros negros, ¿eh? Entonces, hoy es jueves, 12 de mayo. Roca, gracias. Mark My Words. El programa es el 3.49. Y estamos aquí para pasar un ratito con vosotros hablando de videojuegos y de nuestras cosas. La verdad es que sí. Hoy sabemos que ha habido un comunicado de Bethesda, que se han comunicado cosas que no son del agrado de todo. Bueno. Ahora lo comento. Ha habido un update, han dicho ellos. Sí, sí. Eso es. Ah, pues un detallito. Hay una cosita del Starfield y del otro que se nos había olvidado comentar. Sí, nos lo habíamos... Si tenéis un minutito... Starfield y el otro, ¿no? Pero antes de eso, dejadme vosotros que os pregunte a mis compañeros, ¿no? Gracias. ¿Cómo os ha ido el día? ¿Qué habéis hecho? Yo sé que tú has vuelto a... Al Redil. Al Rocket League, iba a decir, ¿eh? Al Rogue Legacy. Estás dándole. Al Rogue Legacy 2. Sí, no me han matado al jefe final, macho. Estoy un poco enfadado. Pero ahora te está gustando el juego. Sí, porque ya tengo doble salto. ¿Ha tardado mucho en llegar al doble salto? Es que le cuesta arrancar el juego demasiado. Demasiado. Y una vez arrancado, sube muy poquito a poco, si me preguntáis a mí. Pero sube. Pero va subiendo. Hay que ir trabajando el castillo, los atributos, las clases, los rasgos... Hay mucho trabajo que hacer, pero pasa un buen rato al final, que eso es lo que importa. Sí, lo pasas bien. A mí me han dicho que has estirado el directo más de lo que te tocaba. Bueno, me he picado. Bueno. Se ha picado con el jefe, se ha picado con el jefe. Me lo compro, entonces. Confieso que he hecho una más después de cerrar el directo. Me lo compro, tío. Y estaba a puntísimo de matarlo. Quería venir aquí a enseñar... A puntísimo de no venir. Quería enseñar el logro, pero no ha podido ser. Gracias, almazán. No puede ser almazán, te como las orejas. Pero está bien, chico. ¿Me lo compro, entonces? Como quieras. O sea, no vayas de cabeza si tienes otras cosas. Me lo compro de espalda. Pero está bien. Vale, vale, vale. Está bien, vale, vale. Buen juego, me dice Bandit. ¿Tú qué tal? ¿Puedo estar primero o no? Bueno, pues entonces sí. Claro. Entonces sí. Si el primero no te decepcionó, ¿verdad? Claro. Este no... Si te viene todo de nuevo, la verdad es que está muy bien. Es que yo lo he escuchado hoy y le daba coraje que el juego te haga como pasar por algunas cosas, por algunos procesos de aprendizaje y tal que ya hacían el primero. Claro. Y le he escuchado rajar hoy de eso. Entonces entiendo que ahora me dice, claro, si no jugo al primero y esto no te va a resultar pesado, lo vas a disfrutar como un niño, ¿no? En un día de reyes. Esto además entiendo que es precio... 20 cucas, creo que. Por ahí, ¿no? Quiero decir que no es un juego de los caros. Ay. Vale, vale. ¿Y tú qué? Sé que has hecho compras. Ah, sí. Ah, sí, sí. Me ha comprado en la casa Astralife un... Qué buena casa la casa Astralife. Mentira. Me he comprado en la casa Astralife un mando DualSense para el sistema de entretenimiento PlayStation 5 o PCs. ¿Cuánto tiene ya? Tres. ¿Y por qué? A su hijo lo juega a él. Pues le gusta, le gusta. Tiene la mano mal. Sí, sí, sí que lo he comprado. Sí, lo he comprado. Por supuesto que lo he comprado. Es más, Carlos, te puedo enseñar todo. Pero porque... Esto lo llevo diciendo desde que salieron los DualSense, ¿eh? Que me parece como mando en general de Feature y de todo. El mejor mando, muy bien. A tope con el DualSense, pero de calidades, desde los materiales, los acabados, de los peores que ha hecho Sony ever. An ever. Yo creo que tú juegas raro porque te has roto la mano y rompes muchas manos. Yo juego mucho, esto es evidente. Quiero decir que mi desgaste con las videoconsolas es diferente al de una persona normal que tiene un uso responsable y sano, una relación sana con su videoconsola. Yo entiendo que el mío es mucho más intensivo. O sea, en la época de Play 3 que al 100% de los seres humanos le salió la luz naranja, yo tuve 6 o 7 Play 3 y ni una fue por luz naranja. Cero. Todas se me rompían antes de tiempo el lector. Quiero decir, el uso en mi casa de estas cosas es diferente. Bueno, total, que lo que me rayan no es el drifting, que hay uno que hace un poco raro y tal, pero no es tan roto, por eso no. Es que a alguien le pasará también, es que no puede ser. En los dos mandos me ocurre y no se le ha caído nada, lo he dicho muchas veces seguro. Los botones, el cuadral, el triángulo y tal, es como que roza con el marquito, ¿sabes? Con el hueco de plástico del mando, ¿sabes? Como que en el canto. Entonces hay un momento en el que empieza a hacer fricción y cuando los pulsas es como que rozan, como que no haces clic, clic. Baja mucho y sube poco. No, al revés, le cuesta bajar. Cuando baja el tacto es raro como si rozase con el plástico y después como que no sube el tirón. Una mierda como un coco. Y yo eso lo he hecho. Con los cursores también. A mí me pasa con los cursores, Nanolid, que algunos escucho que crujen. O sea, no que crujen, escucho pero ahora... La cruceta, entiendo que se refiere. Yo entiendo que se refiere a la cruceta. Cursor no es eso. Bueno, pero... Cursor es la flechita de Windows. Entiendo que se refería a eso. Otro un depart, un botón direccionado. Bueno, 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 estamos finos. Este es de los nuevos, a lo mejor está mejor. Claro, entonces tal. Yo muchas veces le he hecho al líquido este para limpiar los botones y funciona bien un tiempo. Pero al tiempo otra vez están igual. Yo ya estaba jugando a algo y le tasto una mierda y me calentaba, me calentaba, me compré uno celeste. Ya está. Comentarios, tus aportaciones, pero tampoco hay que esforzar. No, ya está, ya está. Porque hay una persona en YouTube que le ha pedido tu cabeza. Bueno, y que yo he visto que el administrador ha puesto que lo mismo me echan, vaya. Hostia. Pero he visto que le ha respondido. ¿Cómo estáis en los comentarios de YouTube? Este le va a la crezca. Yo he visto que esta mañana en la cuenta de Chiclá ha respondido, tranquilo, estamos pensando en echarle. Porque pedía que yo ya no viniera más porque a él le costaba ver los vídeos por mí. Entonces alguien de la empresa le ha dicho que bueno, que tomara en cuenta esta tal y eso. Pero al final el cliente siempre tiene la razón. Por eso, por eso, por eso. Yo no quiero sus lastres. Entonces yo le digo que tú vas a tus comentarios, todo lo que tengas que aportar, pero sin abusar. Mira, yo pincho, hago mi trabajo de la sombra, yo me voy, lay low y ya está. Así que hablar de videojuegos. venga. Entonces, ah, yo quería hablar, ahora que hablabas de controles y tal. Habéis visto y lo quería poner en el otro de la moto y se me ha quedado afuera. Que han inventado en una universidad, no sé dónde, ya lo buscaré. Mañana igual os lo enseño en el otro de la moto, que es como una superficie que se pone debajo de las gafas de realidad virtual y con impulsos ópticos puede hacer, en el vídeo son muy graciosos. ¿Impulsos ópticos? ¿Impulsos ópticos? ¿Ápticos? Eso, perdón. ¿Ápticos? Vale, va a decir, un último si te ha puesto una gafa que te hace. Sí, sí, perdón, perdón. Hace que... Tú no lo ves, pero te va guiñando los ojos. El ejemplo que ponen, hay que ser mala persona, es que entras a un bosque y que te dan las arañas, que arañas te saltan aquí, que te tiran el veneno y como que... Tú sabes cómo va a acabar esto, ¿no? ¿Cómo? Que te quitan las gafas así. No, le van a caer otras cosas. Esto se va a poner... Eso acaba prohibido rápido. El salpicón de marisco. El salpicón de marisco, esto puede acabar en Twitch por la mañana en algunos canales, ¿sabes? ¿No lo sé? ¿Sabes los canales que chupan onges de goma? Ya, pero macho, gracias. Gracias va a hacer ahí. Si bebías un café o un agua, pues te daba como cosquillitas en el labio, estaba gracioso. La gente, menos hacer juegos buenos, se distrae con unas mierdas. Tirarte, tirarte chicletazos, los labios sí. Ahora, ¿haces un videojuego normal? Eso para qué, ¿verdad? Ahora, a ver si hacemos un cacharro que te tire chicletazo aquí. Estamante para todo. Pero que no tira nada, que es... Es mental, pero bueno, es la sensación. Es áptico, áptico. Río, río. A mí me gusta que me dan. Gracias. Dios santo. A ti te gustan estas factures, ¿verdad? Bueno, me hace gracia. Hostia. Vamos a comenzar ya. La noticia del día, sin duda. Y puede que de la semana incluso. Se ha puesto serio, ¿eh? Bueno, sí. Es que es serio. Y tengo aquí el informe financiero de avisos. Esto no es, esto no es. Espérate. ¿Dónde está mi pestana? Pero entiendo que vamos a hablar del evento del Fall Guide de mañana. Starfield y Redfall se retrasan a 2023, concretamente a la primera mitad. Esto lo hemos sabido a través de un triste tuit, si me preguntas a mí. Un tuit negro, ¿eh? Un tuit que se ve serio, sereno, negro, oscuro. pero que no lo pueden personalizar porque es para dos juegos. Eso es. No le puedes poner el fondo de un absoluto. Esto me ha parecido un poco de poca vergüenza. Meter el mismo saco a Starfield y al Redfall. Oye, tenemos una cosa de comentar del Redfall. Ah, y del otro, del espacio ese, creo que también una cosilla. Al revés, empezamos con el Redfall y luego el Starfield. Eso es lo que acabo de decir. Entonces, el juego tiene ambiciones increíbles. Queremos asegurarnos de que, bueno, lo de siempre, que para que los juegos estén bien hechos, bien acabados, necesitan más tiempo. Si todo bien, todo correcto, no pasa nada. Aquí, es que se va a enfadar al ver, pero ya lo veíamos venir, la verdad. Hombre, a ver, tampoco hay sorpresa. Aquí llevamos diciéndolo desde aquí y supongo que prácticamente en todo el año. pero desde que anunciaron el juego y dijeron 11 del 11 del 11, desde el 12 del 11 del 11, de 2022 aquí dijimos unzu del unzu, ¿no? Me parece a mí y la gente se reía mucho. Avisaron con demasiada antelación. Avisaron con demasiada antelación. Esto es un riesgo elevado. Es que tuvimos esta conversación hace una semana, creo, en directo. O dos, o tres, pero que algo así. Es que, ¿qué le vamos a hacer? O sea, lo de las fechas es un cachondeo mayúsculo. Sin duda, uno de los grandes problemas de la industria, pero sí una de las cosas que hay que sentarse todos, todos y hablar. Es que deberíamos mirar al cine. El cine, en principio, al menos ahora con la pandemia que se ha liado, y sé que una película no es lo mismo que el desarrollo de un juego, pero, joder, fijaos un poco, colega. El tema es que el verano pasado todo el mundo sabía lo chunga que estaba la cosa. Con la pandemia, con los semiconductores, con lo complejo que es un desarrollo de un proyecto como Starfield, todo el mundo sabía lo que se jugaba, Xbox, Bethesda, Todd Howard y compañía, ¿no? Entonces, ¿a qué coño pones la fecha? Ahí voy. Tienes que estar muy, muy, muy convencido. O sea, para mí, el ridículo no es retrasar el juego o que se vaya a 2023. Por supuesto que no. Que evidentemente lo importante es que el juego esté bien terminado. Starfield y Redfall, ¿eh? Que iba a decir, nos da igual, no nos da igual, pero seguramente, en general, hablando como comunidad de jugadores, nos importa más Starfield, ¿no? Entonces, por supuesto, tiene que estar pulido, por supuesto, Microsoft y Bethesda tienen que evitar de todas todas que se hagan bromas con los bugs, entonces, si tocaba retrasarlo, bien retrasado está. Pero no te pilles los dedos con el once del once, porque es que Jason Sreveller decía que desarrolladores de Bethesda le dijeron, yo creo que no llegamos, ¿eh? Ya lo sabían, es que lo sabían, y es que no paran de jugársela demasiado y de hacer cosas que están muy cerca del engaño descarado y de la mentira sin tapujos, vaya. Pero es que no es muy cerca, yo creo que a esta altura de la película, ya no hablo ni de este caso en concreto, sino de la industria, que es una cosa que me resulta un poco vedante cuando se dice, pero que debía hacer del sector, ¿no? De los videojuegos, que, repito, no por este ya lo digo en concreto, en general, es lo normal, quiero decir, yo creo que, ¿qué juego no se retrasa? Entonces, ninguno, prácticamente ninguno, casi casi ninguno, no se retrasa de lo que proponen la primera vez. Entonces, llega un momento en el que después de tantos años, por experiencia, somos seres humanos que aprendemos con los ejemplos, con las cosas que vemos, y es que, evidentemente, esto es simplemente una herramienta de marketing, es una estrategia, no es algo que ocurra de forma accidental. Como decía Peo hace un momento, el problema no es que se retrase en sí, no es que vayamos a jugar en 2022 hasta el fin, queremos jugarlo ya, evidentemente, pero se jugará cuando se puede jugar, si llega en 2022, 2022. El problema es que era evidente que nos va a ocurrir y es prácticamente, es muy, muy obvio que se ha hecho de forma maliciosa, repito, ya no en este caso, sino que en general esto funciona así, que se dan fechas de forma entre comillas maliciosa, ya me entendéis, y que es una mentira a sabienda, una estrategia de marketing pura y dura, pero al final, una estrategia un poco perjudicial, porque quiero decir, si nos anunció de Starfield, vamos a estar con el hype, vamos a querer saber más del proyecto, no hace falta que nos digan, va a salir tal día dentro de un año y medio, no hace falta, porque ahora lo que has conseguido es que esté todo el mundo decepcionado o enfadado o de culo, que ahora la semana que viene o en dos semanas cuando sea el evento de Xbox, lo veremos seguro y diréis, mira, qué bonito, qué guay, qué ganas de jugar otra vez, pero es un impacto positivo, ahora uno muy negativo, pues yo ya también, repito, por la mera experiencia de ver que se repite esto a lo largo de la historia una y otra vez con toda la compañía, empiezo a pensar que, el Puggy, gracias, empiezo a pensar que por mucho que a nosotros nos parezca que esto al final tiene que ser contraproducente, lo mismo no lo es, lo mismo con tener un año más de impactos y titulares y noticias y mentirillas, pues lo mismo al final se han dado cuenta que compensa porque si todo el mundo lo hace de forma sistemática a lo mejor estamos equivocados nosotros. Eso dependerá de lo que pase el 12 de junio, es decir, ahora todo esto no sucede en un vacío, claro, cuando se retrasan Starfield y Redfall, la gente se pregunta por qué más hay en Xbox este año, yo creo que con Forza Motorsport hay que contar que se puede perfectamente anunciar, ya se anunció en su momento, pero se puede ver en serio durante el E3 y salir en octubre, no debería haber problema, Tartén ha tenido tiempo para hacerlo, pero ojalá vaya, pero que no es lo mismo si tienes un Fable, un Hellblade por ahí que yo creo que en general no se esperan para este año. Entonces, también hay que ver cuánta responsabilidad aquí es de Xbox y cuánta responsabilidad es de Bethesda, porque Bethesda es todavía una editora que funciona por su cuenta y Bethesda retrasa el Deadloop las veces que haga falta, dos o tres, no me acuerdo, retrasó el Ghostwire Tokyo lo mismo y en principio anuncian ellos el retraso porque es cosa suya. Ese es otro tema. A mí, ya sé que no me debe nada ni Todd Howard, ni Bethesda, ni Phil Spencer, ni nadie, por muchas bromas que hagamos aquí. Pero a mí, sabiendo lo que se esperaba este juego, me parece cutre anunciarlo así, el retraso y no dar la cara. Quiero decir, también nos enfadamos todos cuando, y dentro de la comprensión, pero el disgusto del cabrero no te lo quita nadie cuando se retrasó la secuela de brezo de guay. Pero para mí, la diferencia de dar la cara, en este caso a un human, o ponerlo en un tuit aquí, este y el de los vampiros, la primera mitad del año que viene. Y sobre todo, cuando vienen hablando con el músico, enseñando el dibujo de no sé qué, que si mira cómo se mueve el vasco, ¿qué vasco, colega? Enseñame el juego y sácamelo cuando has dicho. Es justo lo que te iba a decir, que cambia la cosa, sobre todo, bueno, ya lo has dicho, me lo has pisado, que eso, cuando te has tirado todos estos meses sacando estos vídeos, en los que no enseñabas ni una imagen del juego, pero seguías asegurando, por supuesto, que no hay ningún problema, que iba a salir, y todo el mundo decíamos, es raro, ¿no?, que sigan diciendo que sí, que sigan sacando publicación y vídeo, pero no enseñen ni un frame. Era un all-in del poco, es decir, en el evento de junio lo enseñamos y sale en noviembre. Ahora, lo vamos a ver, seguramente nos va a gustar y vamos a decir, bueno, pues nada, seguir esperando. Aquí el problema, yo creo que el caso, lo gordo, es que no conocemos nada más de Xbox de este año, que puede haber más cosas, ¿no? Estamos viendo aquí Hellblade, que puede haber el Forza, pero ahora mismo, los usuarios de Xbox nos hemos quedado con un año ahí que no, es que este era como la carta salvadora. Que se había quedado abajo la barra del mundo. ¿Pero sí que he pinchado esto? Sí, lo acabo de poner, pero que se había quedado la barra. El score, dice por ahí. No sé. Lo de agarrarse el score no he visto, el Brain Memory Infinite. No, 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 no lo volvamos loco, hay que agarrarse a este. Entiendo que es una broma lo del score. Sí, hombre, que también es bueno. ¿Cómo no va a ser una broma? Llegar 16 años en desarrollo. Pero a esta persona, a Ninja Theory, le tienen que haber pegado el toque diciendo ¿cómo lo tienes? ¿No? ¿Tú cómo lo ves? Hombre, film. Tampoco me parece justo apretar a los demás ahora. No, pero esto no es. No se trata de justo, pero le dirán, escucha, se nos ha caído este, vosotros, ¿cómo lo veis? No sé. ¿Cómo veis que se puede apurar algo o que marronazo tal? Igual que los del Force, igual que los que todos, supongo. Yo creo que tiene más sentido, no tengo ni puta idea, pero tiene más sentido esperar alguna sorpresa que esté más o menos cocinada y que no, por lo que sea, no se haya anunciado hasta ahora que confiar en los que ya conocemos. Que si el Everwild, que si el Perfect Dark, que si el Hellblade, que si el Abouft, yo creo que ninguno de estos, algo de InXile, tampoco creo, alguno más pequeñito de Obsidian. A lo mejor eso, a lo mejor toca aguantar este año con proyectos más pequeños de estudios cuyo proyecto grande ya conocíamos. Pero no, yo creo que es una liada, que hay que ser comprensivos, pero que hay que replantear las fechas, sí o sí. Y luego el Phil, bueno, es que cuántos años llevamos ya con la cancioncita esta de los estudios, que han comprado mil estudios, mil estudios, mil estudios, pero es que no sale nada, es que no sale nada. Que ya es mucho tiempo, que ya no he comprado un estudio ayer, ya es mucho tiempo. Es que sabemos todos lo muchísimo que cuesta hacer los juegos, el tiempo que tardan, que había una pandemia y todo eso, pero es que la gente se ha involucrado ahí, ha comprado sus consolas, está invirtiendo ahí y esperando y joder, la mejor editora de 2021, dicen. Sí, 2021 estuvo bien, o sea, porque Halo tenía que haberse ido en 2020, salió en 2021, no pasa nada. Y el Forza y el Flight Simulator, cero quejas. Pero en 2021 ya ha pasado, vaya, no vale un año así un año, no, esto no son limpiadas. O hay que salir el Flight Simulator y que salió el Flight Simulator y el Forza, ¿eh? Y el Halo. Y Psychonauts, que ya estaba de antes, pero te da una idea de lo que será el proyecto con Double Fine, ¿no? Yo no tengo quejas sobre el año pasado, pero sobre este, sí, y sobre cómo se está llevando Starfield, sí. Bueno, es que hay cero, de momento, es que es durísimo, es durísimo, es muy duro, vaya, es muy duro. Yo supongo que es eso, que en el evento de junio nos van a poner los dientes largos porque ahora sí que vamos a ver todo lo que están cocinando, yo creo que ya sí han tenido tiempo para que podamos ver muchos proyectos y ilusionarnos, pero es que llevamos en ese... Pero yo lo que creo que van a hacer realmente no es ni llamar a Ninja Theory, que habrán llamado para preguntar, pero habrán dicho que te acueste, yo qué quieres que haga ahora, ¿sabes? Ni acelerar ninguna sorpresa, yo a mí me da que es lo que va a hacer el Phil, porque será casi lo único que podrá hacer, es intentar meter unos cuantos juegos tochos que no estaban previstos, third party o lo que sea en el game para este... O sea, ahora llega el momento de, pues, el Gotham Knights, que aunque sea un poco calistracki, al final tiene mucho nombre, tiene mucho tirón, no sé cuánto, venga, vamos a intentar meterlo. Eso decían, oiga. No, algo así, yo creo que va a intentar coger algunos third parties y decir, oye, mira, métete aquí. A mí me parece peligroso intentar compensar una cosa con la otra, es que algo hay que hacer. Es que algo hay que hacer, quiero decir, es que no hay sino, yo qué sé, vamos, bueno, no he podido sacar mi juego, por lo menos voy a hacer atractivo el Game Pass, más atractivo de lo que es con otros juegos tochos que le interese a la gente, es que si no, incluso el Game Pass va a llegar un momento en que vale un euro por lo que tú quieras, pero es que tampoco llega un momento en el que hay que meter cosas interesantes, por mucho que quieras. No sé, no sé, no sé, se ha jodido, se ha jodido. Sí, esas son las cosas. Así que es verdad que ha sido una de cal y otra de arena, porque luego nos han enseñado las actualizaciones del loop, la gente de Bethesda y yo creo que es la peor idea que yo he visto en mucho tiempo, de lanzar el retraso, anunciar el retraso de sus dos juegos más esperados ahora del momento y luego al rato decir ah, por cierto, que hay un DLC de... Pero por eso te digo, tú crees que esto ha sido la casa rival con cierta inquina. Hoy no era el día. No, esto es suyo, vaya, no busques a otros culpables, esto lo podrían haber anunciado mañana, la semana que viene y el mes que viene. El tuit original... O sea, esto no lo pone Sony, este tráiler lo saca Bethesda. ¿El tuit original el primero lo ha puesto Bethesda? Claro. Supongo, no lo sé, estoy preguntando. O sea, el juego no lo edita Sony, desde luego. es mal timing, pero malo, malo, es el Deathloop. A ver, el tema es que el Deathloop en principio este año sale en Xbox. Este que sea esta es la salvación. A mí me ha hecho muchas gracias, colega, espérate a mañana, ni que sea. El lanzamiento de Bethesda este año en el Game Pass, en Xbox, va a ser el Deathloop. Ya con el modo foto incluido el lanzamiento. Pero ¿no os parece bonito como un poco nostálgico volver a ver Deathloop en eventos? ¿Sabes? Como otra vez. Nintendo Switch, me cago en la leche, merche. Bueno, para esto me ha quedado, pero bueno, al final hay que ser conscientes de que todos los putos juegos se retrasan y que yo hoy tenía una frase, un mensaje, porque después veremos, esta semana hemos visto mucho informe financiero y ahora vamos a ver algunos más, si no ahora después de las gracias y todo eso. Y mi mensaje era que si queremos predecir, si lo que queremos es entender el mundo del videojuego, como todos los mundos en el mundo capitalista, como cualquier sector, no hay que guiarse por lo que ponen los tweets, no hay que guiarse por lo que ponen las noticias que dan, hay que guiarse por los informes financieros, ahí es donde tú ves qué es lo que va, ahí es donde puedes predecir para dónde va a ir la industria, para dónde van a ir las cosas, qué es lo que van a hacer. Pero también es miente, por eso ahí, ¿eh? Bueno, si es bien, pero las ventas son las ventas, si hay un millón de usuarios, hay un millón de usuarios, si han ganado ese dinero, lo han ganado, si lo han perdido, lo han perdido. Eso es lo único que te nota para dónde van las cosas, porque los números no mienten, las personas, mirad todo lo que nos ha hecho. No soy el mochizuki, sin el mochizuki, al final, el pie de foto, yo no me creo nada. Al final, los números no mienten, Javier, las personas, mirad lo que nos han hecho, mirad lo que nos hacen todos los días, pero bueno, es lo que hay. Informe financiero lo voy a dejar para después de la pausa, me parece. Mira, vamos a hablar, ya que se ha hablado ahora de que el evento de junio, de Xbox, que yo creo que se tiene que ir eso parece evidente. en el tuit, lo último que dicen es tenemos muchas ganas de enseñaros en profundidad el gameplay de ambos juegos. ¿Tienen la foto del cine? Por supuesto. Ah, la he quitado porque pensaba que ya no se iba a decir. Cabe suponer que ambos juegos tendrán su espacio en el Xbox en vez de la showcase, 12 de junio, gameplay y yo creo que más largo el de Starfield que el de Redfall. El de Redfall es que no, no lo hemos dicho, pero que está previsto para verano. Sí, sí. Y es que no es por un vídeo que hemos... Verano no el juego, sino el... Pero da igual, es que... No, el Ashley Axe no, eso me lo inventé yo. Ah, ¿sí? Era verano el juego. O sea, eso estaba en mi cabeza y yo no sé por qué, tenía una imagen del vampiro arañando el suelo de Ashley Axe. Igual porque no hemos visto nada. Pero por eso, que han apurado bastante con ese. Pero es que era obvio, quiero decir... Dice Harvey Smith y la gente de Arkane Austin que es su juego más ambicioso. O sea, realmente, si lo piensas, la humanidad entera teníamos la mosca de otra de la oreja de esto no va a salir, pero les veíamos con los huevazos tan gordos, como tú dices, hasta el último segundo que ha llegado, dieron la vuelta a la tortilla. Nos creímos en algún momento que a lo mejor sí salían porque decimos no puede ser que no hayan hecho nada y sigan estirando el chicle, ¿sabes? Saca el vasco. Y hacen los vídeos del vasco y hacen los vídeos de la música. Anunciamos el retraso o el robo. Sácalo. Con dos huevazos. Pin dos planetas que tengo que traerles. Con dos huevazos. Oye, pero pinto el planeta, pero no vamos a decir que al final no salimos. Pinto un planeta y cállate la boca ya. Dentro música, ¿no? La música, la música. Bueno, pues ya conocemos. Es que al final la música mansa a las fieras, Conocemos cositas, conocemos cositas. Y nos hemos dicho, por no meter el dedo en la llaga, lo de la foto del Phil. Es que la... La tenía aquí un rato pues la he quitado porque me creía que... Ah, es al lado del cine, claro. Pensaba que habíais pasado ya este tema. También manda huevos, pero bueno. Es que Phil entró con una cara allí y salió con otra de la oficina. Al final yo entiendo que es una forma de mostrar apoyo al equipo, a Bethesda, ¿no? Pero lo podría haber puesto hoy y no ayer para que la gente se motivara. Pero bueno, no pasa en realidad. Entonces decía... Todo sea esto, todo sea esto. Sí, sí, sí. Lo importante es tener salud. Lo importante es tener salud. Luis es simpático. Y suscribirse, ¿por qué? Porque toma. Vamos, una consolita que te puede llevar. Que digo, que seguimos con ganas, incluso con más, ¿no? Ganas del evento de Xbox del 12 de junio, pero hoy nos han anunciado otro más. Empieza ya el verano a cargarse de ventitos, ¿eh? Algunos mejores. De hecho, ahora mismo... La feria de la línea, la FIDE de Jerez, la feria de la FIRA... Ahora ya... Ahora en directo, en la competencia, tenemos a uno. Que igual ya se ha acabado, ¿no? Lo de The Space, yo creo que ya se habrá acabado, o a lo mejor. Luego lo mirar. El último fue del audio, este era del diseño, del arte... ¿Qué arte? El arte en el espacio, ¿no? Pues escúchame, hoy se han publicado muy buenas ilustraciones. Más allá de la coña de los dibujitos, a mí me gustan muchísimo los concept arts, y tanto los del Alan Wake 2 como los de este remake del The Space. Eso me lo guardo yo en la carpetita, ¿eh? Tengo una carpetita de Airworks. Mira, aprovecho. De Alan Wake 2 no comentamos nada porque... Porque ha pasado justo antes de que empezásemos el programa, pero ha habido un vídeo en el que han estado hablando un poco de desarrollo de la secuela. Han dicho que va para largo, que no quieren enseñar nada este verano, porque lo quieren enseñar cuando... Que claro, hoy han aprendido muchas cosas la gente. Hasta que no lo tengan muy bien, no lo quieren enseñar. Sí que hemos visto la versión de Switch del primer Alan Wake de remaster que no estaba anunciado. Vaya ganas, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no? Y... Y hay captura... ¿Por qué sí? Captura de movimiento de la Alan Wake 2, unos conceptos bastante guapos que están muy bien, la verdad. A mí me apetece, me apetece... Yo tengo ganas de ver esto. La versión de Switch para rejugarlo, ¿no? Pero para descubrir Alan Wake. Bueno, así... Yo creo que no molesta, ¿eh? Si no han jugado nunca, sí, fíjame qué cojones. Pero bueno, también te digo, lo puedo jugar con una consola normal, en HD bien... En una consola normal. Tú sabes lo bien que se ve en la OLED, los negros. Es verdad, ¿eh? La oscuridad de la linterna. Siente el terror y la tensión aquí. Hostia, es un hater, ¿eh? Porque es de 360, que aquí sí que no hay problema. Solo le gusta... Con el Alan Wake. Otro evento que se ve. Yo quiero ver este. Este me apetece. El de 505 Game Showcase. Hoy me ha explicado de todo lo que hemos... de lo que he leído de este evento es que esta empresa tiene 15 años de historia. Es italiana. 15 años de chiclana. La CIA joven. La CIA joven. Bueno, 15 años no es nada, ¿no? Qué febril la mirada. Prepararse para actualizaciones de dos títulos anunciados anteriormente así como para una o dos sorpresas en el camino, decían. A ver. No sé pa' verlo, ¿eh? No se juntan ni con los demás en junio. Lo ponen la semana que viene. Esto es el 17 de mayo la fecha aquí en España. Es las 3 de la tarde. Esto de siesta, de siesta, pero buena, ¿eh? ¿Y qué va a haber ahí? ¿El Control 2? Yo creo que ni de coña el 2, ¿no? ¿No había multi o algo pendiente? Claro, el tema es el spin-off de Control que parece que está más adelantado. Ve, pues eso tengo cierta curiosidad. Buah, qué dices, hombre. En Play 5, bien hecho, en Serie X, Ahí tirando piedras, sí. Pero bien, tirándolas, pero bien. Porque ahora ya le quitan lo malo, lo chungo y lo dejan bien nada más. La sorpresa. Control multijugador y Death Stranding Directed to Cat a la PC. Venga, hasta luego. Sí, pero no está eso no estaba ya puesto. Por ahí también. Bueno, pues no queda. Un logo. Un logo. ¿El Death Stranding para PC no estaba ya? Directo Cat, ¿no? ¿O sí? El Payday. Eso no se anunció ya o se puso ya. No tenía exclusividad temporal. Ah, pero pensaba que ya había pasado. Puede ser, puede ser. No sé, no sé. Sí está, sí está. Perdón, perdón. Que me sonaba de algo. El 17 de mayo, que si me equivoco es si mañana es 13. El 16 de mayo. 16, 17. Espera, que no lo sé. El 16 de mayo lo del Fall Guys también. Espérate. ¿Ahora qué le has dicho? ¿Qué pasa? Aquí tengo el ordenador. Es verdad, dale ahí. 17 tiene que ser el martes o miércoles. El martes. El martes a las 3 de la tarde. Martes loco. Bueno, puede pasar cualquier cosa. El Payday. El 16. Pues también lo del Fall Guys. ¿Fall Guys? Fall Guys. Pero el 16. Que supongo que anunciará lo de la versión de móvil o de Xbox o algo de esto. El 16. 16. Esto es el 17. Ah, pues... Cada día un eventor. Ah, mira qué bien. Así no se estomaga la cosa. Hombre, eso está muy bien. Papanatos. Muchísimas gracias. Hostia, Papanato. Lo siento. Un abrazo. A madrarse que tiene la bitch en... Ah, bueno, pero eso no pasa nada. Y ahora es como un resfriado. Ah, pues ya está. Si os parece, vamos a dar las gracias a los friends que se suscriban. ¿Tú queréis suscribir a alguien? Antes de entrar en informes financieros y cosas así que son más pesaditas. Hoy va a ser ligero, ¿eh? Lo del lector financiero. Es verdad que la gente quiere secuela de Bloodstain. Vaya ganas, ¿no? Sí, la gente está esperando eso. O sea, tendría sentido. Me dio bastante bien, ¿eh? Hay gente para todo, de luego. Hay gente para todo. Y cabán y a tú. Hostia, muy bien. A ti te gustó mucho, ¿eh? A mí sí. Te compraste la peor versión, además. Hombre, claro, me compré en Twitch. Y es de las peores experiencias que he tenido en mi triste vida, vaya. Tenía buena música, ¿eh? Tenía el temazo este que era como de bailar. Yo me acuerdo que había uno que era como con guitarra española que te daban ganas. ¿Había alguna canción de Bustamante? Que dijeron, no, soy un Superman. Pues esa iba por ahí, por ahí. Son personas que te quieren enamorar. A ver, gente. Ahora, como sabéis siempre, a la mitad del programa hacemos una pausa, dos minutos. Ponemos un anuncio y ese anuncio, ¿quién no lo ve? Pues mira, la gente que está suscrita. Si te suscribes ahora... Los que cierran el ordenador y se van a otro canal. Tampoco lo ven. Eso también. Entonces, si os suscribís, tenéis cuatro perks. Uno es, este es el mejor. Y es que nos pagáis... Visión nocturna. Los sueldos, pagáis en la oficina esta, podéis venir aquí cuando queráis y tomar un café. Eso siempre, mira. Fuerza vulnerante, cadencia doble. Luego, tenéis acceso a nuestro Discord. Exclusivo para suscriptores. Guapísimo. Hoy he compartido una nueva... La Daily del Espelunqui. Se están... Buenísima. Quinto del mundo, creo que era. Siguen los friends. ¿Cómo va a ser tú, quinto del mundo? Siguen los friends. Hombre, puede ser. En Switch, la diaria del Espelunqui, lo mismo un día jugaban tres personas. Lo voy a mirar. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser, Javier, el quinto del mundo? Pero lo mismo no ha jugado nadie. Han jugado siete. Uy, que he jugado al Nuclear Throne y quedó 40 en la Daily. ¿Tú me estás diciendo que no puede haber un día en el Espelunqui de Switch que hayan jugado cuatro gatos? Pues, por Dios. Quinto del mundo, ¿eh? Pero porque es primero a la hora de la mañana. Esto lo ha sido hasta tarde. ¿Sí? Bueno, pero en otros países es primero a la hora todavía. De Global le quedó 68. Le ha callado la puta boca. Bueno, pero igualmente está muy bien, Javier. No, no, le ha callado la puta boca. No, no, decírselo, bien, bien, bien. Luego, la tercera. Quinto de cuatro, sí. Pues ya no me acuerdo. A ver, espera, ¿qué si te suscribes? Espera. Ah, no, el apoyo, el Discord. El apoyo es lo más bonito. Que no tenéis anuncios. Y el cuarto, aunque menos importante, que participáis en el sorteo de una consola de esta que no sale mucho. De la hora. Pero están bien. De la hora. Están bien. No sale mucho juego, Bueno, hay un quinto perk, si te suscribes ahora. ¿Cuál es? Que le damos la curación personal. Ese es el más bonito. Ese es el perk más bonito. Así que voy a poner un minuto de anuncio y vamos a leer vuestros nombres y a decir en voz alta gracias. Si queréis apoyar esta feria de bobos, este es vuestro momento. Mira, que se ha suscrito Queen Chopped, 21 meses, como los que faltan para que se haga Starfield. Gracias. Gracias, Queen. El Targoliant, que no ha puesto nada, pero ha puesto el dinerito, que es lo que no importa. 18 meses, mayor de edad. Stormplay, 24. Mis ensaladas son mejores con vuestro vinagre. Así que os doy las gracias. 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 No sabía por dónde iba y he tenido que... Mira, el míster local... Hoy hemos estado moderado. Yo creo que sí. Se no hemos dicho nada. Se podía haber, se podía haber echado más. Se no hemos dicho nada. De la botella, ¿eh? ¿Sabes cuándo aprieta que el vinagre es muy agradecido con eso? Porque hace un chorro. O sea, la botita de vinagre, bueno, pero cuando hace... Ahí va que se raro. No lo hemos hecho eso. De que sueltan la mano y no cae porque hace clu-clu. Pero, o sea, la palabra dimisión no se ha mencionado, ¿eh? Y mira que aquí no nos cuesta decir perequitos dimisión, wey, maleante. Bueno, Mr. Rockarm, 505 games también están con Assetto Corsa 2. Ojalá algo para los Sim Razers. 21, gracias, gracias. Gracias. Darkestrike 22, esta semana he pillado la bicha. A ver si ahora he pillado un... Gracias. Gracias. El Cherry Lian dice yo ya no quiero una consola porque es peor que la primitiva. Lo que sí quiero es un... Gracias. Chucla Planta dice ojalá informes financieros cada semana. Viva Pep de Economist. Muchas gracias. Hoy todo el mundo... Quedan unos cuantos. Una cosa os digo, esto hay que convertirlo en una sección, lo del financiero, ¿eh? Con su pizarra y... Yo quería darle un formato... Las páginas mostazas. Habría que darle un formato en concreto. Una musiquita en concreto para cuando se hable de numeritos. Dice Sumonino. En los próximos cuartos te lo preparo. El verdadero regalo es vuestra compañía y no las consolas de Nueva Generación. Bueno, qué bonito. Qué bonito. Gracias. Pero están bastante bien las consolas. Toma nota. Toma nota. Genial de su mensaje. Toma nota. Genial. Gracias. El Serraíño. ¿Qué dices? No ha dicho nada porque él se ha suscrito por primera vez porque quiere darme support y eso tiene que decir. Dejame otro. Con Don Wukong. Hostia. Dice Chiwi, we are home. Uf, eso tienes que haber leído tú, Postdata. We are home. Postdata, bobo, vuelvan al rey mono tú. ¿Cómo está Harrison Ford? Harry Fonso. Para tirar. Para tirar. Bueno, está mayor pero con un pendientecito. Solo veo, no sé por qué, si esto es así o qué pasa o solo me pasa a mí pero lo veo una vez al año con las fotos de Halloween. Siempre hay como una foto saliendo de casa de alguien. Le gusta, le gusta. Bueno, pero a él le gusta. Con la calista, está con la calista todavía, ¿no? Sale como ahí disfrazado de alguien. We are home. We are home. Calista, we are home. Calista tiene que estar también regular, también te digo. Oye, acabemos con la gracia. Ya está, ya está. Le damos las gracias a todos. ¿Tú te crees que el Ayalejo no se merece las gracias? O el 20-100 en el catalán. O el señor Tanjian. Gracias. O el Dani. O el Dani Ambrook. El 20-100 es Vincent. El Daddy. O el Kiko Sebastián. Gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. En los días más oscuros es cuando más se agradece. El Chukimaru. Gracias. El Alex Jundro. Gracias. Gracias. El Miss Rebe. ¿Ha dicho algo Phil? ¿Qué va a decir? A ver, dale. Será la foto. No. A ver, alguna actualización. Uf. Comunicado, comunicado, comunicado. Atención. Noticia de última hora. Nos comenta... Reacción de Phil Spencer. P3 dice... Estas decisiones son duras en los equipos haciendo los juegos y para los fans, ¿no? Damos soporte total... Bueno, que sí. Que le dan... No, Javier. Que le dan soporte total para hacer el tiempo. El tiempo que le haga falta y para cuando estén preparados que escuchan el feedback muy bien y que, bueno, nada. Lo mismo. Repartiendo calidad y consistencia como yo esperaba. Nada, nada, nada. Palabras de Chichinapa. Le han respondido con... Muy bien. Lo primero ha sido una... Continuaremos trabajando... Lo primero que le han puesto ha sido un bofetón, ¿eh? Continuaremos trabajando para concordar con las expectativas. Dice, me cago en la leche. Phil, lo de las expectativas... Too late, ¿no? Too late. Pero bueno, eso. Gracias. Está bien en Starfield, por eso. Yo tengo ganas de verlo. Danny, gracias. Harwich, gracias. Gracias. ¿Nightcrawler, gracias? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está todo el mundo suscrito. Nightcrawler es el nombre de personaje del Batman, ¿eh? Hombre. Es uno, de hecho. De hecho, Nightcrawler... Capuchón rojo. Huete, 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 huete. A ver, vamos con el informe financiero manual de Ubisoft. Este es X-Men, Javier. ¿Sí? Bueno, nos lo han puesto aquí. A ver, una caída de un 4% en los ingresos. ¿Por qué no quieres que pinchea lo de aquí? Es que esto es muy feo. A mí me gusta lo de Assassin's Creed. Ah, pues, por lo, por lo. Ve contando tú, Javier. Ve contando tú, Javier. A ver, en los últimos 12 años han generado más de 2.200 millones de dólares en ingresos. Que al final, mal, pero no tan mal, ¿no? Quiero decir que... Podría ser peor. Que han funcionado muy bien las franquicias Assassin's Creed, Far Cry y Tom Clancy's Rainbow Six. Que cada una de ellas ha generado más de 300 millones en ventas. Un nuevo récord dentro de la propia compañía, ¿no? Es que no hace falta sacar juegos ya. Ya no hace falta sacar juegos para que te vaya bien. Es bestia. Yo me había olvidado completamente de Far Cry 6. Y a veces, o sea, necesitamos estos bofetones para despertarnos y volver a la realidad, ¿eh? A mí me parece un juego inexcusablemente malo Far Cry 6. Un desastre. Hayas jugado a otros Far Cry o no. Y al mismo tiempo es el más exitoso de la saga. Enhorabuena. Pues esto es lo que te va... Esto es lo que te indica cómo va a ser el siguiente Far Cry. No que nos haya gustado o no. Lo que ponen estos papelitos, no lo que ponen las críticas. Y después lo de Assassin's Creed me gusta porque es verdad que el Valhalla tiene mucha cuerda. Vendió un montón y han seguido con los DLCs y tal y cual. Y en el informe, que claro, siempre hay que buscarle el giro positivo al asunto, dicen, es de los años que no ha habido nuevo lanzamiento de Assassin's Creed, este es el mejor. El doble de facturación que es la última vez que no hubo Assassin's Creed, ¿os acordáis? Con el parón para hacer el de Egipto. Claro, pero en aquella época no había Assassin's Creed contando micropagos y movidas y ahora no han sacado juegos, pero la gente habrá seguido comprando la expansión y habrá seguido pagando... Bueno, se habrá seguido comprando los juegos simplemente. Bueno, sobre todo por el juego, Javier, Monser Apolo del Deceit y todo el rollo, o sea, que el de los vikingos iba topísimo, de hecho, había otro que iba a ser aparte. Este año ha jugado más gente del Valhalla que el año pasado. Me gusta, me gusta. Bestias, ¿eh? Sí, sí. Que para el próximo trimestre espera una bajada en la venta de un 12,5%, pero que luego lo van a recuperar a lo largo del año. Que ya con lo que sea... Y juegos anunciados para este 2022. Marion Rabbids, Sparks... ¿Cómo se titula este aquí? El chispazo de la ilusión. La ilusión. No tiene, ¿no? No lo sé, no lo sé. A ver si lo saca ya. Yo solo lo he leído como Sparks of Hope. Este me apetece, no es este, ¿eh? Ah, vale. El Roller Champions, que oye, está a gol. Está hecho ya, ¿eh? ¿Tienen los discos ya? El 11 del 11, ¿no? ¡Ahora! Están esperando el momento, están esperando el momento. ¡Hay un hueco, hay un hueco! Están esperando una fecha señalada para los fans de los patines. Y el Rabbids, Party of Legends, que es este... Este, 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 este aquí sí que tema. Adventure Party, que este se lanzó el año pasado en China. A mí me flipa este juego, no lo tenía muy en el radar. Se lanzó el año pasado en China. Normalmente no lo tuviera en el radar, también te digo. Bueno, pero que ni lo recordabas. Daniel Asmat habló un montón de este. Ni lo recordabas, ¿no? Fue del lanzamiento, quiero recordar, de Switch en China. Eso es, eso es. O sea, que está allí solo y es un juego, pues como en Mario Party, como estáis viendo, que va a salir ahora, el 30 de junio... Eso es. ¿El 30 de junio? No. Bueno, ahora la fecha no la tengo clara. Pero que no solo va a salir en Switch, sino que va a salir, además de en Occidente, en el resto de plataformas. Play 4, Equipo One y en Stadia. Bueno, supongo que como es un... Pero va a salir tan tematizado. Creo que sí. El 30 de junio será el trimestre, vaya. Eso es, eso es. Pero va a salir tan tematizado. O sea, lo que veo viendo este vídeo es que es muy chino. Quiero decir, es un producto claramente hecho para el público chino, porque todo el ambiente es chino. Es la leyenda esta de... ¿Saldrá aquí así? ¿También? De viaje. A ver, lo pueden haber adoptado o lo pueden dejar así. No creo que importe demasiado. Atondus, gracias. Y de episodio para ir acabando, se espera también continuación del Rey de la República, que yo creo que este lo esperamos con ilusión, el Rainbow Six, el The Division y el Six Crips, ojalá. Pues para todo. Y que el Guillemot, lo típico, que el Guillemot, pues que siguen ahí con la compañía independiente. ¿Pero el Avatar sí o qué? El Avatar debería, ¿no? Pero... ¿Pero el Avatar sí sale? Ese es el juego más grande del año, ¿no? Es el juego más grande. parte de Modern Warfare 2 y de Elden Ring. Pero por dinero, dices. Bueno, como lanzamiento tocho, repercusión. ¿En quién podemos confiar para la segunda mitad del año? Ya no lo estamos contando. En el Dutty. En el Dutty. ¿Ya no estamos contándolo? Ya lo damos por un contado. No lo sé, no lo sé. Pero sería tocho que saliera el Avatar. ¿Harry Potter tenía fecha? Harry Potter es verdad que también. Uh, Harry Potter es verdad. Pokémon Españita también, pero claro. Pero no se puede comparar. Ya, ya. Pero de los... Esos juegos grandes que salen a final de año porque no pueden salir al principio. Yo no tengo muchos más localizados, pero bueno, sí, sí, es verdad. A ver los Ailos. Pokémon España. Pokémon España. Pokémon España. Es verdad que está el God of War y el Bayonetta y eso, pero... Ya, ya, bueno. Que salgan, que salgan. Da la cara. Da la cara. Digan algo, digan algo. Eso. Hoy lo decía Jason Srager también, Le preguntaban, o sea, evidentemente el elefante en la habitación es lo del Ragnarok y ya lo hablaremos cuando toque o cuando sepamos algo más. Pero le preguntaban a Jason Srager ¿Crees que el God of War... O sea, ¿confías en que vaya a salir este año? Y Jason Srager decía absolutamente no. O sea, que no confía. No que crea que no. Dice, estando como está la cosa, hasta un mes antes del lanzamiento, una semana antes del lanzamiento creo que decía, no hay que creerse nada. Y es que es verdad. Bueno... Pero precisamente por eso no hay que decirlo un año y medio antes. Hay que decirlo cuando lo sabes. No antes. Bueno, ahora la casa Sony tendrá esa tesitura. Se aprieta para aprovechar y sacarlo este año o aprovechamos que los otros tampoco están con mucha cana en el lanzador para nosotros por lo mismo. Es que ahí está el tema. A mí me duele pero van a pichar el freno. Yo creo que pueden permitírselo ahora. Yo creo que sí. No lo sé. O sea, yo creo hasta verano hasta que no haya un próximo State of Play hasta que eso no vuelva a dar una noticia con lo que tenemos solamente nos queda especular. Desde luego especular tirando para mal porque las noticias normalmente es lo que decía al principio. La experiencia nos lleva a pensar que al final las cosas no suelen salir como queremos. Pero no sé. Ahora tiene esa tesitura el Jimbo. El Jimbo podría decir pues el 11 del 11. Bueno, eso es. Ahora qué hago. Piso el acelerador. Es como el Jimbo ahora mismo tiene el semáforo en naranja. El Jimbo ni se ha enterado de esto. El Jimbo tiene el semáforo en naranja. Y ahora está en esa de le piso porque creo que paso o freno y voy tranquilito porque ya está en naranja. Es que cada cada Play 5 de más que vendan mejor para ellos vaya antes de sacar el Ragnarok. Pero bueno, no sé. A ver, vamos con los cochecitos. Codemaster y Criterion. Están desarrollando un nuevo Need for Speed. A mí lo que me gusta es la necesidad por la velocidad. Wow. Aquí hay como movidita, ¿no? Porque lo hacen entre los dos estudios. De hecho, de Codemaster es el estadio del estudio de... ¿Cómo es? ¿Cheshire? ¿Cómo se pronuncia esto? Cheshire. Que eran los que hacían el Drive Club, ¿no? Que anteriormente, hace años, era Evolution Studios. La vuelta que da la vida para acabar. Aquel tan malo. Mira que era malo ese, ¿eh? ¿Cuál? No me acuerdo cómo se llamaba. El primero que sacó Evolution como Codemaster. Ah, pero de juego, dices. Sí. Algo del... Es que me sale Refueled, pero no. No sé si era algo de la... No, onrush, onrush. Oh, qué malo era, tú. Había gente que le gustó. A mí me parecía una castaña. Bueno, hay gente para todo. El onrush. Yo lo tengo físico. Pues eso, este lo hacen entre los dos estudios y nada. Era un secreto a voces, ¿no? Esto se medio anunció el retraso hace un tiempo porque se puso la gente a colaborar en el Battlefield de Mere 42 que ya se podía haber quedado haciendo el Need for Speed si me lo preguntan a mí. Pero bueno, además... ¿Es el que se espera para este año? En principio, sí. Bueno, lo pusimos ayer que era el Need for Speed. Ahí voy, ahí voy. Estaba abajo a la izquierda con lo cual Q3. Ahí voy, ahí voy. Es lo que quiero decir. En tu cabeza eres minoritario report. Es que sí estudiaba yo. Así, el otro día os reíais de mí porque hablaba de transparencias al repasar PDF. Es que en la universidad era así, claro. El patrille. Pero ¿no es un poco raro también que si se supone que sea de este año hayan dado hoy la noticia de que lo estamos haciendo entre nosotros? Porque no había reestructurado a los chavales. A los que camelen. Yo que sé. A ver, es lo que decía antes. Es que esta gente tiene tablas, vaya. Que han hecho... No estaba nada mal. Es que hay una cosa también... Hay una cosa... Poquísima gente en Criterion, ¿eh? Es que siempre me pisa lo que siempre... Te pido perdón. No, no, no. Pero no tienes que pedirme perdón porque tú no lo sabías. Quiero decir que siempre hice lo que voy a decir pero justo un segundo antes. Es que era eso. Es que ahora iba a decir que pensamos en los estudios pero claro, es que han pasado muchos años de que hicieron algo bueno. Es que seguramente las personas que estaban... Es que lo mismo son panaderos ahora. O están repartidos entre 20 estudios. Es que ya no nos podemos fiar. Ya no te puedes fiar de nadie. El sello de una compañía que hizo un juego chachi hace 10 años es que seguramente quedarán 3. Como DICE, ¿sabes? Hay que ver qué bien hicieron los Battlefield el 3, el 4, ya. ¿Y quién queda ahí? O mira. Están con el Ark... ¿Cómo es el Ark Rider? ¿Eso es? Uf, ese va a ser bueno. Bueno, bueno, bueno. Ese es mi juego favorito. ¿Tú confías en ese? Es mi juego favorito. Ese en el Summer Game Fest se anuncia la beta. No, ese no. Ese queda mucho. Queda mucho todavía. Ojalá. Bueno, apúntalo. Confiábamos. En el Summer Game Fest se anuncia la beta. De Letarfield. Confiábamos que podía salir y este que se ha visto y se hacía mucho. El paquete Kiri lo han pagado por adelantado para tener un 10% de descuento. El Kiri les dijo oye, estáis en los Game Awards de puta madre. ¿Vais a querer salir en el Summer Game Fest? Han dicho, chichi, el paquete y te lo pagamos ya. En efectivo. Me pone aquí la beta, aquí el lanzamiento y aquí tal vez igual. Este verano jugamos. Este verano jugamos. Este verano se salta en el Last Riders. Ese me gusta mucho. Hombre, verás tú. Pero oye, ¿y este qué? Bueno, no se acaba la noticia de Need for Speed porque se ha filtrado, un usuario de Reddit ha filtrado esto en las redes sociales, gameplay del juego de móviles que está desarrollado por el Team y Estudio de Tencent. Tencent está en todo, colega. Será mejor que los últimos Need for Speed. Es increíble, ¿no? Usa el mapa del Need for Speed Heat, creo que es, ¿no? ¿En serio? Sí, sí. Esto habrán conocido. Con modificado, ¿eh? Como que tiene la base de ese mapa. Sí, cuando le dieron a exportar a alguna calle se modificó. Ojalá el juego final sea así, con esas bandas negras, ¿no? Como esto no se había hecho nunca en los coches en los juegos de conducción. Han tardado mucho en hacer el Free to Play de Mundo Abierto en Condi y Bien de New York City, ¿no? ¿Cómo se puede pasar en no tanto tiempo de hacer el Hot Pursuit el segundo y el Most Wanted a no tener ni la más mínima idea de qué coño podemos hacer con esto de los coches? Es alucinante, ¿eh? Se les ha hecho bola. O sea, a mí me cuesta creer cómo no han sabido hacer el Forza Horizon bien en todos estos años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hubo un momento con los juegos de coche en el que claramente era vale, el Mundo Abierto, ¿no? La época en la que hicieron tres o cuatro bien. El Burnout Paradise cuando Criterion hizo el Need for Speed y tal, el de... Bueno, el primero que hicieron como con el Estronicari y todo el rollo con los coches reales. Pero luego han ido liándola en todas. Claro, claro. En todas. Por eso. Pero haciendo una cosa que ya estaba clara lo que había que hacer. Era como esto. Esto es así. No hay mucha historia. Y ahora lo van a hacer en móviles como si fuera un Genshin free to play. No sé si lo sabíais pero ya sabéis que hay un Need for Speed online que no sé si seguirá activo. De móviles así desde hace muchísimo. Alguien decía que lo chaparon. Es que yo recuerdo eso pero hace la tela de año. Una cosa absurda. Y ahora es como vamos a recuperarlo ahora. El cachapón de los coches. Va a ser el Genshin de los coches, vea. Mi pregunta es ¿cuál va a ser la diferencia con el de las consolas? Bueno. O será el mismo. El sistema. O sea el de las consolas no va a aprovechar la ciudad que ya estaba hecha de la otra entrega. Lo de la ciudad es verdad. No había pensado lo de la ciudad. En principio el nuevo es el de el de los dibujitos. El que el humor ¿no viste ese gameplay ese filtrado en su momento? El Jeff Grapp habló de esto hace poco. ¿Como anime? Que es un poco Initial D. Sí, un poco anime. Me gusta. Eso dicen, vaya. Me gusta. Pero que cuando corren mucho en el Nitro y tal te lo ponen en el Shedding. O sea, lo demás realista. Pero los efectitos de fliparse. Como un anuncio de coches modernos. ¿Han copiado esto? A mí me gusta la idea. Pero que esto es un señor que yo... ¿Sabéis la ilustración del samurái que yo tengo en mi casa muy grande? Que un samurái es como una calavera. Eso es... Tenéis que hablar algo porque lo tengo que buscar. Bueno, es que tienes que pinchar. Dale, dale. No tienes que seguir. Si os estoy diciendo que sigáis hablando del programa yo no estoy parando nada. Estáis parando vosotros. ¿Qué os pasa? A ver cómo me pincha la del Duty. Lo del Duty no tengo nada que pinchar. O sea, que no sé lo que había pinchado. Hostia, el Project Aurora, tú. Me has hecho un dibujo. Yo del Duty no sé ni lo que viene ahora. El Project Aurora. Gracias. Gracias. Está el guión ahí. Bueno, es que es el bloque de telefonía móvil. Tope de gama. Call of Duty, Project Aurora. El juego de Call of Duty para móviles. El Battle Royale. Por ahí nos vamos bien. Hostia. Pínchalo, pínchalo. Pínchalo. Pero como está venía arriba buscando Project Aurora, ¿cómo vas a comprar la URL del nombre en clave? Pínchalo, pínchalo. Ni siquiera es el nombre final del juego, ¿sabes? Ay, qué macho. Gracias. Mira, pues ya está. Logitech. Project Aurora, eh. Logitech, marca mega. Este es el logo de Razer, que polla, eh. El logo de Razer, vaya. ¿Estas letras, sí? Sí, sí. Es blanca. Este hace unos años, hombre. Mira, mira. Project Aurora. Bueno, pues estáis enhorabuena si queréis un teclado Logitech. Project Aurora. Pues de Project Aurora que ha comenzado la alfa cerrada, que están de prueba ya. Y que se puede acceder solo por invitación cerrada. Yo, este me... me parece curioso. O sea, me gustaría verlo, me gustaría verlo. Es una game curiosidad. Me gustaría verlo. Una game curiosidad. Ya está. Y ya está. Lo hace tiki también, lo hace todo tiki. Eso es, lo he dicho, lo he dicho. No tienen ni fecha de lanzamiento ni ventana y nada. Estos son listos, ¿no? No se quieren pillar los dedos. Y luego, el otro juego de móviles, el Ni No Kuni Cross Worlds, que ya tiene fecha de lanzamiento. Hablamos de él hace unos días. Es el 25 de mayo y que estará con Crossplay entre móviles y PC. Esto sale, eso. El 25 de mayo y la semana que viene, la otra, ¿no? A esta no. La otra. Con sus cinco clases y todo eso. Y ya está. Tenéis la preinscripción disponible en la web que es muy bonita, además. Si te preinscribes, te dan a una cosa. Hoy he visto que si te metes en el Discord, te daban un gorro que ahora no me acuerdo el nombre, pero era muy gracioso también. Así que, si os interesa, ahí estamos. Y ahora, como es jueves, ha llegado el momento de... Se vienen cositas. Hostia. ¿Qué samurai? ¿Forcillo? ¿Qué no está? Se ha ido ya desde el fin de semana. Hombre, es que estaba escuchando la noticia del Proyecto Aurora y del... Hostia, ahora que lo pienso. Y del otro y me ha incipimado. El Komami me lo he saltado, ¿eh? Te pido perdón. No, pero ya está. Eso. Ahora la gente se está suscribiendo al esto. ¿A qué estamos hoy? A jueves 12. 12. A ver, ¿qué hay que reservar? En la casa, Extra Life, hay poquita cosa, porque hemos pasado del 3 al neto muy rápido. Pocos juegos esta semana, pero hay mucho cacharro que me gusta a mí, la verdad. Uf, hay un cacharro que a él le gusta, ¿eh? Hombre, se ha puesto nervioso y todo, ¿eh? Tengo que hacer un pencha, sí. Uf, esta ya la tengo, next. El Persona Arena. El Shippo que se ha vendido muy bien, ¿eh? ¿Esto? Se ha vendido muy bien. Este me gusta. Hostia, 259. ¡Oh, que es el humo o la base! Muy bien. El humo se sabe dónde está el fuego. Aprende Nintendo, en vez de ponerle un palo por el culo, pues le pones el humo, lo integra, un poco. Yo igual me pillo el Get Fit, ¿eh? Let's Get Fit, porque el deporte es mi pasión. Pero si tiene el rinfino no ha tocado con un palo. ¿Esto no lo dijimos ya el año pasado? O sea, el año pasado, sí. La semana pasada. Alguna sí. Alguna sí. Bueno. El Evil Dead sale ya. Mira el Broly, mira el Broly cómo se pone, ¿eh? ¿Dónde está el Evil Dead? ¿El Evil Dead no lo habían retrasado? No lo sé. Ah, me sonaba, no sé por qué, ¿eh? Igual. O sea, yo lo último que tengo visto es la portada aquella de Game Informer. Que están de enhorabuena a los fans del terror multijugador. La verdad es que sí. Me gusta el disco del Metal Slug. Hombre, está la cosa flojita pero recordad que con el código chiclana tenéis 5% de cuentos en Merchant y podéis tener el puto Broly. No, este Broly no lo había visto yo. Tiene el pecho que parece Phil Spencer. Lo había visto, pero está bastante bien este. Cómo se puso de barro. Porque además es reticulable pero no se ven mucho las articulaciones. Enseñale a la gente lo que le gusta a nuestro socio Puy. A nuestro socio Pep. Ya, ya, ya. Ahora, ahora, ahora. Es que esto lo hemos visto antes y lo hemos puesto en nuestra red social. A mí es que me gusta. Yo cada mañana lo he dicho alguna vez. Cada mañana entro y además de mirarme lo que hay me voy siempre al merchandising porque tiene mucho cacharrería. Voy a poner Okami. No es Okami, ¿no? O sea, no es Amaterasu. Es Shiranui. Shiranui, yo. Yo he pensado a mí me gusta más Amaterasu que Shiranui. Hombre, claro. Pero, claro, ya tengo una figura de esta gente de First Four Figures de Amaterasu. Entonces, en la misma estantería ¿sabes lo que te digo? podrían convivir sin que sean repetidas. Podría ser una escena del juego. ¡Uy, qué bonita! Hay detallitos. Hay detallitos. Que hay dos. A mí me gusta más el otro. El que no está aullando. El que está tranqui. El que tiene una pose como más señorial. Esta, esta. Es que es un señor. Es que es un señor. Es que me voy a comprar esta. Es que es un señor. ¿Cuántos perros de estos tienes? Chiclana 5, Efe. Chiclana 5. Me lo voy a comprar. Chiclana 5, Efe. Por favor, úsalo. Tengo uno, pero que es complementario. Que es de 9 pulgadas también. De PVC. Igual, igual. La misma familia. ¿Y a cuántos metros la ves siendo de 9 pulgadas? Me gusta. Pero es, o sea, la materasu que tengo yo es la mejor figura que ha hecho el hombre. Ni David de Michelangelo. Te mirás. No, no, no está enfadado. Es suspicaz. Es como... ¿Eso qué es? Pero que Shiranui es así. Es que tendría que hacer spoiler de Okami. Es chico, es chica. Pues no, es chico, chica. ¿Puede ser chico? Es persona, que es lo único que importa. Es persona. Es verdad, que dicen que tiene un peluche también. Es de la preguela, tengo el peluche. Pero el peluche es de Okamiden. Okamiden... ¿Puedes ponerme, Puy, antes de irnos? Shiranui es diosa también. ¿Cuál es el Dualsen que te has comprado? El color. Es gracioso. Este me gusta. Hostia, se ha roto. Gracias. Se ha roto por todas. Aquí, cuando lo... Para pasarlo en el arroz, para hacer un arroz, se lo despierta. Es endoroide. Mira esta cara, mira esta cara de abajo a la derecha. Es mi gata, la pobre. Sí, tiene toda pinta. A ver, tú me has dicho, Javier, perdona. Dualsen. Quiero ver el colorcito que te ha pillado. Este no, el primero. Es que yo me... Hombre, ¿cómo está el pie? Calma. Hay una cuenta... Hay una duda. Hay una cosa que me he dado cuenta. Que es que... Lo he dicho varias veces. Los Dualsen, como... Hay que verlo. Hay que verlo. La foto es diferente, el color, Pep. Hay que vivirlo. Lo he visto en vídeo y lo he visto en persona y no es igual el color. Es diferente. Mira, límite de venta uno por cliente. ¿Se está especulando con los Dualsen? Yo he comprado 15 y no me ha dicho nada. Sí, pero llevámonos. ¿Cuántos? Tengo tres. Qué locura, tú. Total, La Casa Astralife. Un sitio fantástico. Buena gente. Y recordad que gracias a ellos hacemos cada mes el sorteo de una consola entre los suscriptores. ¿Cuántos meses llevamos ya haciendo esto? 14 o algo así. El día que se acabe. Madre mía. 14 consolas han regalado. Más que el Carrefour se han vendido aquí. Desde luego. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. ¿Cómo que hasta aquí el programa? ¿Ya está? Y la semana. Uy, no es ni la hora. Pero si no es ni la hora. ¿Cómo has calculado esto, Javier? Pues pínchame lo de Konami si quieres. Me voy a buscar el tren. Pínchame lo de Konami. Pues si no sabemos ni lo que pone, Javier. El Puy se lo ha estudiado todo. Yo qué voy a estudiar. Y si no pone Konami en Google y a ver qué sale, ¿no? Me cago en la leche. Tú me has dicho que Konami está a… ¿Tú has dicho este es mi programa y se va a hacer como que quieras? Claro. Y no se puede, no se puede. Pero porque cada día nos pasamos de tiempo. Oye, pues si sobran un par de minutitos, pues tú llegas al tren tranquilo. Yo veo a mi mujer. Tú no sé. Bueno, de todas maneras, deberíamos decirte, viva voz, ya que hemos pronunciado mil veces lo de Konami, lo que podríamos decir es que Konami lleva ya dos o tres años batiendo su propio récord de faturación. Es que me hace gracia esto porque Konami, Konami, aquí hablamos mucho de coñas, hacemos coñas sobre Konami, que está en la mierda, es ex empresa, el pro, no sé qué, y cuando ves que llevan tres o cuatro años batiendo su récord de beneficios, que este año, repito, de nuevo, siguen creciendo y si alguien se pregunta por qué, aparte de las tragaperras y todo eso, si nos centramos en los juegos, sobre todo es por el Yu-Gi-Oh!, el de carta, que sacaron el Free to Play y que lleva ya como 30 millones de descartas, de descargas, y el, ¿cómo se llama? El de los trenes. Ya, no lo sé. Que aquí los, Momonate, Momotami, Motomami, algo así, pero lo hemos comentado aquí muchas veces. Pero el de los trenes que lleva, lleva 20 millones de copias. Un puñado, no te puedo decir número exacto, pero es el juego más vendido de Konami de Switch en Japón, que tiene que ser una barbaridad de unidades. Es que puede ser 20 millones de copias. Escúchame, te voy a pedir una cosa, Puy. Pídeme nombre. Puede entrar, te lo pido así, el Twitter del nivel. Que vaya el Twitter del nivel. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Se me ha colado un cero de más. Vamos a poner los art world, los concept art del Max Payne 2, iba a decir. ¿Esto? Equilibra. Póngelo al F11. Quítame, eso así para al lado, al texto, ¿sabes? Eso afuera. Y lo vamos a enseñar. ¿Cómo está el gato? A todo le va a dar algo. Le va a dar algo. Han puesto cuatro concepts arts de Alan Wake 2. ¿A cuál mejor? Están muy bien. Y como veis, es el actor que está por ahí, que está en el vídeo, luego, bueno, luego lo gusta. Pero porque va por los tejados, ¿no se les habrá traspapelado con el Max Payne? Bueno, es que esto va a saber, ¿no? Va a saber. Jolín, me apetece jugar a esta mierda, ¿eh? La verdad, el primero me gustó mucho. La vieja, la vieja a mí me da un poco de miedo, de métodos mojados con eso. Pero son muy buenos conceptos, ¿eh? Son muy buenos conceptos. ¿Pero es un concepto? ¿Esto está dibujado? Sí, 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 sí. Muy bien, ¿no? El movimiento del agua y tal, y la luz. No, se están haciendo bien las cosas. Uy, esto es muy bueno, ¿eh? Neo, 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 neo. Y este es del vídeo, un fragmento del vídeo. Esto tiene que ser el 5 por lo menos, esto está muy bien. Esto está muy bien, eso es. El vídeo está guay y ya digo, que salen jugando ahí. ¿Veis que hay una switch en la mesa? Pues ahí. La verdad que está muy bien, Samley. ¿Una lista de champillo? Sí, pues enseñadlo para que no se la rompa. Y nada, ahora sí que sí, hasta aquí el programa de hoy. Ya os enseñaremos el vídeo y eso, que está guay. Me gusta. Está guay eso. Gente, muchísimas gracias, de verdad. No solo por haberos suscrito hoy, por vernos, sino por todo esto. ¿Cuánto llevamos ya en Chiclana? Casi dos añitos de aventura. Nos vamos. Algunos de fin de semana, otros seguimos mañana, a las diez y media con el otro de la moto, a las cuatro con la PC Master Friend. Mañana vamos a volver a jugar con la gente del chat. Mañana creo que voy a jugar al Dead Cells en PC de nuevo, que hay un DLC nuevo, gratuito, el del banco, que hay unas pantallas nuevas y tal. Y voy a volver a activar, si está todavía, que entiendo que sí, el plugin con el que desde el chat podéis influir en la partida. Podéis decidir cómo va a ser la siguiente pantalla. ¿Un extensible? ¿Un extensible? No, un extensible no, una extensión. Pero, sí, mañana no hay Furbito, mañana es PC Master Friend en Marlux, mañana no hay Furbito, mañana no hay Furbito. Y la semana que viene tenéis. Y ahora nos vamos a hacerle una raid a un amigo que nos han pedido, a Paravision, ¿me puedes poner el OBS? Así te lo digo. Ahí está el OBS. Uf, pues entonces la otra, el panel de control. Lo entiendo. Vamos a hacerle una raid a Paravision, que nos ha pedido Papanato. Piravision. que nos ha pedido su amigo Papanato, que es un friend de mucho tiempo, que le hagamos una raid. Así que nosotros nos vamos, os vais con previsión, le dais recuerdos, saludos y... Más vale que sea buena gente, Papanato. A ver si nos vamos a meter en un problema, ¿eh? Eso es, con ese nombre tiene que ser buena gente. Gente, que vaya muy bien el fin de semana. Besitos, sea buena gente, no pelearse. Besitos, Y suscribirse. Hasta ahora. Chao.